¡Hey! Polinesios, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. El día de hoy vamos a explicar cómo hacer la misión echando un cable de Legion nivel 2 de esta segunda temporada de MZ. Esta misión consiste en llevar tres artículos al trasciende del centro comercial de SAIT. El primer artículo es lubricante de armas, que es un artículo muy difícil de conseguir, que normalmente sale de las cajas de herramientas. Yo al final les muestro dónde lo conseguimos y qué otro sitio es muy bueno de conseguir donde la probabilidad de que te salga es mayor. En el segundo ítem es el C4, es el primero que nosotros colocamos. La forma más rápida de llegar al trasciende es por la parte de arriba del centro comercial. Yo estaba desactivando las bombas, pero mucho cuidado porque había otra bomba y no me percaté, me la llevé por medio y lo tumbó. Si lo están haciendo solo, para llegar son tres bombas. La primera que se active, la segunda que me la llevé por medio y luego de esta puerta hay una tercera bomba para desactivar. Cuando la terminen de desactivar, aquí al frente este es el trasciende y aquí es donde vamos a poner los materiales que nos pide la misión. Entonces ya que tenemos el C4 que no lo pusimos en equipamiento letal antes de ingresar, lo dejamos ahí y tenemos uno de los tres materiales que necesitamos. Nosotros ya en esta primera partida, cuando íbamos a salir, ya habíamos pedido el helicóptero, revisando la caja de herramientas, conseguimos el taladro. El taladro también se consigue en las cajas de herramientas o en la ferretería normalmente arriba de los mostradores. Entonces nosotros dijimos, no importa la extracción, vamos de dónde ponerlo porque esta misión es tediosa para la hora de conseguir los materiales. Yo recomiendo que la misión la dejen colocada, vayan haciendo otras misiones y si consigamos material, van y lo colocan. Ya en esta ocasión, ya que se había desactivado las minas y todo lo demás, fue en un saltiamen dejar el taladro y luego retirarnos. ¿Ves? Llegamos, colocamos el taladro que es más de la izquierda y listo. Ya en otra partida, estamos haciendo misiones random y un compañero consigue el taladro en la caja de herramientas, aquí en esta gasolinera. Más bien, voy a dejar el audio en vivo para que escuche cómo fue la reacción. ¡Lo conseguí! ¡Lubricante de armas, toma vieja! ¡Cambiamos de planes! ¡Andrés, montate! ¡Andrés, montate! ¡Cambiamos de planes! ¡Cambio, cambio de planes! ¡Cambio de planes! Y nada, después de eso cambiamos los planes y nos fuimos automáticamente a dejar el lubricante en el centro comercial. Él me lo pasa y ya está viendo cómo son las minas, entró súper rápido. Desactivamos la primera mina, desactivamos la segunda mina y la tercera a veces se te es difícil desactivar. Pero tú la puedes explotar sin hacerte daño así como hice y nada, pusimos el tercer artículo que era el que nos faltaba y ya con eso terminamos la misión. Este, ajá, como le dije al principio, uno de los otros lugares que recomiendo conseguir lubricantes en esta zona, porque en esta zona hay muchas cajas de herramientas, entonces la probabilidad de conseguirla es mucho mayor. Esperamos que les guste el video, denle like, suscríbanse, comenten, hagan lo que quieran. ¡Bye, bye!